Disculpen que interrumpa el video acá, eh, pero ¿alguien me puede explicar qué mierda es esto? ¿Qué es esta poronga? Por el amor de Dios, saquen esta poronga de una vez por todas. ¿Qué poronga? Disculpen, ¿pero alguien puede sacar esta poronga? Porque les voy a disparar, loco, saquen esta mierda, loco, ya se lo vengo diciendo hace dos años, una poronga.